Radio Garra Barriero, Radio Garra Barriero Pero bueno, 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 ¿qué tenemos aquí hoy? El cumpleaños de mi vecina del primero, Mirache Paino, ¿qué es? Hoy tenemos aquí un gran detallito que me ha pedido Mercedes Burgo, una gran amiga tuya y me ha dado un mensajito y me ha dicho que por supuesto, y eso no lo ibas a dudar, ¿no? Te quiere mucho y que pese a lo que sea, siempre va a estar al lado de tu familia y al lado de ti Una gran amiga así, uno se metió conmigo, ¿verdad? Me ha pedido, eso sí, me ha pedido esta tarde, bueno, me lo pidió el lunes, pero era para esta tarde, para yo cantarte una guitarra desde el balcón del cumpleaños de ti Pero como tengo la cabeza que no soy el mago, que no sé ni el día que estoy Esto del confinamiento se me ha ido totalmente Y hemos decidido, Mercedes y yo, pues, hacerte un gran detalle ¡Hasta, vamos, chiquito! Te podrás quejar, pero también, también, ha elegido una canción para ti Si quieres que te diga el título Muchísimas felicidades, Irán Chepaino, vecina del primer ahí, guapa, niña Voy a ponerte ese temita Que ha elegido Mercedes, Mercedes para ti Porque la vida está para vivirla y en que nos hayan quitado una primavera ¡Arriba los corazones que te acompañan! Tony Vila, Impacto Gitano Yo me voy, tengo que partir ¿Dónde quedas? Sé que llorarás Por mi parte yo voy a sufrir Con el tiempo te podré olvidar Y con el tiempo te olvidarás de mí Nuestro amor, ya ves que es imposible Y tú lo sabes, lo mismo que yo Son tonterías, a veces idiotetes Nos dejamos llevar por el corazón Y el corazón lucha con la mente Pero nena, escúchame, si yo fuera libre Igual que tú, yo te prometo que No habría fuerza en el mundo que pudiera evitar Que nos amáramos Seríamos el uno para el otro Porque el amor que te tengo Es como un volcán de fuego A todo el mundo le diría que te quiero Nena, escúchame, si yo fuera libre Igual que tú, yo te prometo que No habría fuerza en el mundo que pudiera evitar Que nos amáramos Seríamos el uno para el otro Porque el amor que te tengo Es como un volcán de fuego A todo el mundo le diría que te quiero Piénsalo, no quiero hacerte daño Y búscate un hombre que te quiera Porque yo tengo personas que me quieren Una mujer que se quedó llorando Y si no vuelvo me queda, se muere Diviértete y sal con tus amigas Olvida todo, que es bien para los dos Eres la estrella que gira en mi camino Y no quisiera verte con el dolor Comprendedor, son cosas del destino Pero nena, escúchame, si yo fuera libre Igual que tú, yo te prometo que No habría fuerza en el mundo que pudiera evitar Que nos amáramos Seríamos el uno para el otro Porque el amor que te tengo Es como un volcán de fuego A todo el mundo le diría que te quiero A todo el mundo le diría que te quiero Nena, escúchame, si yo fuera libre Igual que tú, yo te prometo que No habría fuerza en el mundo que pudiera evitar Que nos amáramos Que nos amáramos Seríamos el uno para el otro Porque el amor que te tengo Es como un volcán de fuego A todo el mundo le diría que te quiero Nena, escúchame, si yo fuera libre Igual que tú, yo te prometo que Bueno, vecinas, muchísimas felicidades No me han dicho los años que tienes Tampoco lo sé, pero me lo puedo imaginar 18, 19 añitos, ¿no? Casi nada Vamos ahí, pero antes de acabar Este pequeño espacio Me va a cantar el cumpleaños feliz Pitingo Para ti Vamos ahí Irache Paino, vecina, buena Y ese gran detalle Por supuesto De Mercedesburgo Gracias por contactar con Radio Garra Barrieros Para poder Hacer Este pequeño detalle Y este pequeño y gran regalo A la vez intenso Para tu gran amiga Irache Paino Y vecina Como mía que es también Ahí te dejo Ese cumpleaños feliz De la mano De la voz De Pitingo Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Felicidades Felicidades Irache Paino Felicidades Irache Paino Felicidades 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 Gracias.